Bueno, mañana tenían amistoso, hay muchas reuniones en Buenos Aires, qué información tienen y cómo están replanificando esta pretemporada, que no va a ser la de tres meses del invierno, pero que se va a hacer larga seguramente. Sí, fundamentalmente porque hay que ir cambiando sobre la marcha. Bueno, nos reunimos después de que tuvimos una comunicación con el presidente saliendo de la reunión con no la certeza, sin certeza de cuándo va a arrancar, pero dando un panorama que esto se va a extender. Cuando me comunica eso, que puede ser última semana de febrero o primera semana de marzo, he hablado con el chocho para suspender el amistoso, para diagramar dos amistosos más, armando semana de partido, o sea, tirándolo viernes o sábado, que nos permita trabajar, levantar las cargas e ir bajándola como si fuese una semana típica de partido y poder llegar a inicio de campeonato de la forma que pretendemos. Sigo sosteniendo que jugar 8 o 9 amistosos para un torneo de 16 fechas es demasiado, por lo menos lo que nosotros tenemos planificado. Así que vamos a llegar ahí con un piso de 4 y un máximo de 5, apuntando a que no se resienta la parte física ni la futbolística, tratando de complementar las dos cosas para llegar de la mejor manera. Diego, da la sensación de que el equipo para el arranque casi lo tenés, tenés más que la base. ¿Cuál es el análisis que hacés de los 3 partidos que han jugado hasta acá? ¿Qué te gustó del equipo que mantiene el torneo pasado y en qué vas a hacer hincapié, principalmente, que te interesa mejorar? Sí. No, el equipo sigue sosteniendo esa intención de juego que mostró en el final del torneo. O sea, hay jugadores en ofensiva que están en un buen momento, hay una rotación y una circulación que nos permite tener volumen de juego. A mi gusto, el último cuarto de cancha me parece que es donde mejor estamos por gestación, por circulación, por oportunidades creadas. Hemos exagerado en este torneo, hemos elegido rivales donde generalmente no han esperado y el equipo ha tenido paciencia, buena circulación y ha encontrado los espacios. Defensivamente hay cosas para corregir, porque entiendo que ese volumen de juego invita a tomar riesgo que en partidos después no se dan. Los dos laterales a la vez en ofensiva, el equipo abierto, darle siempre un buen destino al balón, como nos sucedió en el gol de Sarmiento, donde queremos iniciar juegos que en partidos no suceden y nos agarró abiertos, pero es parte de la preparación. No está faltando Moiragui, que Moiragui es pieza fundamental en el andamiaje defensivo y que va a estar en los dos amistosos siguientes, pero en líneas generales estamos contentos con lo que se vio, teniendo en cuenta que son partidos de preparación. Bueno, Matos resiñó y se fue, Tevez se lesionó, esta semana la comisión directiva tendría que decidir y definir qué van a hacer con Isnaldo, que no va a renovar su vínculo. ¿Entendés que necesitás un delantero más? ¿Lo vas a pedir? No, lo pedí, lo pedí y lo necesitamos. ¿Y cuál fue la respuesta de Germúdez? Yo creo que por el momento es imposible y hay que aclararlo eso, yo necesito un delantero más, porque todos los equipos cuentan con abundancia de delanteros y nosotros hoy en la posición de Nacho, está Nacho y la esperanza de que Ticera se pueda adaptar muy bien. O sea, yo ya para un equipo que está peleando, que viene segundo, que después se definirán prioridades, si es acomodar el club de lo económico o quieren hacer, pelear hasta el final. Yo lo vuelvo a repetir, el torneo pasado hemos improvisado con Amoroso, con jugadores que lo hemos sacado de su puesto porque nos faltaban los delanteros y no quiero abusar de eso. Entonces le hice saber lo que siento y está en ello. Ahora, si no vienen, después es un tema de análisis. Seguramente le diste nombres propios, estarían dentro del presupuesto, no has pedido gestión en fichajes, Carlos, si se quiere. Todo lo que hemos traído está dentro del presupuesto. No hemos hecho ninguna locura para que perjudique a la sarca del club. Entonces, Mato no tuvo continuidad, decidió irse. Mauri Tevez tuvo la desgracia de su lesión y estamos con la sensación de que Isnaldo se va, no se va, se va, no se va, donde hay una incertidumbre muy grande. En el plantel hoy somos 22 jugadores de campo, más los chicos de tercera que están entrenando a la par de nosotros y que donde más faltan en la fase ofensiva. Así que es una cuestión de elección. Ahora, cuando se elija, por traer o por no traer, hay que aclararlo y dejar bien sentado todo. Para que después cuando sucedan las cosas no tomen a uno de improvisado. A Isnaldo lo venís metiendo ahí de punta, pero la situación da la impresión que se va a terminar yendo. Pero, más allá de este posible destino que se vaya del club, ¿todavía tenés alguna expectativa de que se quede? Realmente, yo he hablado con el jugador y no me ha manifestado nada que tiene posibilidad de salir. He hablado con los directivos y he encontrado lo mismo. Pero después escucho o leo y no es la sensación que tengo yo. Me manifiestan o veo o escucho otra cosa y me genera incertidumbre. Porque estamos hablando que nosotros quedamos con los cuatro chicos que están jugando, a Moroso, Formica, Escoco y Maxi, más Figueroa, Fertoli y de características de jugadores que pueden resolver en el último cuarto de cancha. Y no tenemos abundancia. ¿Cómo viste a San Román y a Mancilla? Y también preguntarte por Mancilla, que sabemos que ayer entrenó diferenciados. Los vi bien acomodándose a New El Sol Boys, en una etapa previsible de su presente. Y son dos jugadores de experiencia, dos jugadores que van a aportar lo que aportaron en todos los clubes, que son jugadores de recorrido, jugadores que saben lo que quieren. Mancilla tuvo un golpe, ese golpe le repercutió en la rodilla izquierda, creo. Y hoy lo encuentra con una inflamación, pero según los estudios no hay nada grave. Se va a poder recuperar y va a poder en corto tiempo estar a disposición. ¿Todavía falta para el inicio del torneo ahora a San Román? ¿Lo ves desde el principio, más allá de que esté también Escobar? Va a pelear con Escobar, como sucede en todos los puestos. Escobar es un jugador de experiencia, que el último paso en primera acá por Huracán lo ha hecho de muy buena manera. Y un jugador de ofensiva, pasa muy bien al ataque. Así que vamos a... Se creó una sana competencia con Franco, así que tienen posibilidad de los dos. Diego, me quedé pensando en eso que dijiste que necesitás un delantero más. Permudes es un tipo que entiende y sabe de fútbol. Cuando vos charlás esto con él, ¿qué te dice? ¿Reconoce él también que falta un delantero más? Sí, seguro. Independientemente de las características, puede ser uno que juegue todo frente a ataque, puede ser uno de características de amoroso. Y nosotros después, porque la verdad, nueve, hablé por Mazola, que está relegado en gimnasia, y está Matos, Begetti, Niels, y después viene Mazola, y es imposible. Hablé por Márquez de Belgrano, que está relegado, o que está corriendo atrás, porque tiene cuatro delanteros adelante, y es imposible. Y nosotros tenemos uno, y necesitamos, y venimos peleando. O sea, esto es por más evidente. Entonces es el momento de hacer esfuerzo, ojalá lo entiendan y lo puedan hacer. Claro, lo tienen todos, pero después... Puede que estén esperando a ver qué pasa con la negociación por la televisación, y que esté un poco más claro el panorama de cuánto le corresponde a los clubes. Puede que sea eso. Hoy el mensaje es claro, es que no. Entonces, yo como entrenador, estoy súper contento con el plantel que tenemos, pero tengo que ser objetivo a la hora del análisis. Ustedes me preguntan, y yo siempre trato de contestar con la verdad, somos 22 jugadores de campo. Cuando le pasó algo a Nacho, y de manera conjunta con Mauro Matos, tuvimos que correr los jugadores de sus puestos. Nos salió bien, pero no quiere decir que uno pueda resolver siempre de la misma manera que resolvimos. Teniendo en cuenta la vuelta de Mogiragui, ¿ya está decidido que el lado izquierdo lo va a ocupar por ahí, o puede ser de buen paso? Cualquiera de los dos. Y ahí se abre con la llegada de Valenzuela y la salida de Vega, igual que Martínez, van a ser incorporados al primer equipo. Y esto, me imagino que te cambia en el armado ofensivo del equipo. Teniendo en cuenta que el nuevo paso pueda quedar un poco más recluido en el fondo y ocurrir el paso del ataque. Nosotros hemos tocado poco todo lo que es en ofensiva. Sostuvimos un 5 de salida como es Quiñón, cuando no estuvo Quiñón lo hizo Prediger, cuando Amoroso pasó de punta entró Fertoli o Figueroa. Ese dibujo que tenemos en ofensiva, que nos está dando demasiados resultados, no tengo intención de modificarlo. La inclusión de paso o de Boboril va a depender de la característica rival que enfrentemos. Paz no da algo que no nos da Boboril y viceversa. Boboril no da algo que no nos da Paz. Nada más. El dibujo en general no se toca. Diego, como decíamos recién, no se sabe cuándo arranca el torneo. ¿Cuánto lo modifica ustedes en cuanto a lo físico, lo que tenían previsto de antemano? Y mucho, porque nosotros hemos armado una pretemporada con competencia a un mes. Y se ha modificado. Entonces la cambiamos cuando volvimos. Decidimos acumular mucho trabajo en Mar de Plata para empezar a descargar acá. Ahora que se atrasó, seguimos levantando carga y ahora no vamos a meter en semanas que la vamos a planificar como si fuesen de competencia. Jugando con las cargas y tomando el fin de semana como un partido de competencia. De día sábado, de día viernes. Te pregunto por Mugiragui, cómo está físicamente y cómo lo viste a Matías Quisera en esta pretemporada. No, Mugiragui está muy bien. Es un jugador que conozco demasiado y decidí que vaya, después del inconveniente que tuvo, que vaya haciendo fútbol de manera gradual. Decidimos eso, se encuentra muy bien y de no mediano inconveniente lo va a encontrar dentro del primer equipo. Y Quisera es un chico de proyección, que viene trabajando de muy buena manera. Está aprovechando su oportunidad, igual que Rivero. Y son dos juveniles más que hemos subido que si lo subimos es para utilizarlo, no solo para tenerlo en el primer equipo. Hoy dentro de los 22 que tenemos de campo, está Elías, está Fertoli, está Escobar, está Baez, está Ticera, está Rivero. Hay muchos jugadores que vienen trabajando muy bien del paso de Juan Bogoda y que lo hemos incorporado y que están de lleno para pelear un lugar. Hablaste de una posible llegada de algún delantero más. Hoy lo cierto es que está Matías Ticera. Hay una célebre frase que habla que los chicos ganan partidos y los grandes campeonatos. ¿Estás de acuerdo? No. Newell salió campeón con una base de juveniles muy marcada, apoyados por jugadores de experiencia. Y siempre se tienen que dar las dos cosas. A mí me ha tocado pelear con una base de jóvenes en Colón que tuvieron 13 fechas punteros. Y después, es muy relativo todo, yo creo que es necesario la gente de experiencia que nosotros la tenemos y que nos está dando muchas satisfacciones y es necesario el joven que pelee y que esté a disposición para cuando le toque. Y nosotros también lo tenemos. Así que tenemos un buen mix. No somos muchos, pero realmente tenemos un plantel competitivo.